Cuando la gente que ustedes intentan charlar o sus amigos o quienes quieren convencer, pero es la muerte de una vida, ante eso, ¿cuál es la respuesta? Bueno, la que dijimos sobre Darío, porque claramente una discusión sobre metafísica, sobre desde cuándo surge la vida, es algo filosófico, digamos, es un tema divino para tratar comúnmente, pero con ese debate no se logra nada en la realidad, digamos. Si debatimos eso, los abortos se van a seguir sosteniendo y van a seguir siendo inseguros, van a seguir muriendo personas y va a seguir existiendo, digamos. Lo único que se logra con el pensamiento de es una vida, es la conciencia tranquila, porque claramente no debatiéndolo y dejando la clandestinidad, solo se logra estar, que uno se duerma tranquilo a la noche, pero sigue sucediendo. Nunca se tiene en cuenta el contexto de las mujeres pobres, que son las que generalmente existen. ¿En el grupo hay chicas que ya se practicaron abortos? No. No. Tampoco es un tema, digamos, que podamos decir así comúnmente, porque claramente todavía está penalizado, pero, bueno, inclusive ahora actualmente hay una dirigente partidaria perseguida por haber declarado que practicó 500 abortos en su profesión de enfermera. Sí, sí. Una diputada nacional, es diputada nacional. Sí, Vilma Ripoll. Vilma Ripoll, es una mujer de izquierda. Sí, sí. Y bueno... Y esta... Cuéntenme algo acerca de la estigmatización a veces que se sufre por pensar distinto. ¿Les pasa que por ahí alguien diga, no, pero yo... Estamos en una sociedad ciertamente conservadora en muchos aspectos. Tal vez, sí, sí. ¿Les pasa eso de que se sienten como observadas, como mirá que osadas en plantear públicamente esto? ¿Les pasa eso? Sí, sí, siempre. Inclusive en el ámbito familiar surgen siempre debates y, bueno, es una lucha tanto individual como colectiva. Bueno, es arduo declararse feminista porque realmente ir contra un montón de cosas impuestas y... Pero bueno, yo creo que es cuestión de empoderamiento también subjetivo y colectivo. No queríamos dejar de nombrar el caso que se dio en 2007 de una chica que quiso acceder a un aborto acá en Santa Fe. Una chica del norte me parece que era. Que cuando intentó acceder al aborto tenía 19 años y un cáncer de mandíbula. Entonces intentó acceder al aborto pero se lo negaron. Y, bueno, esto ella lo requirió en abril y cuando se lo negaron le quisieron adelantar el parto pero, digamos, lo tuvo al niño y murió al día siguiente. Y ella, bueno, sufrió, digamos, y comenzó a estar cada día peor en salud y al día siguiente falleció. Y, bueno, su madre Norma fue también a dar un discurso al Parlamento a favor de la legalización. Bien. Son muchas las chicas acá que coinciden con el pensamiento de ustedes. Digamos, este movimiento feminista, ¿cuándo se reúnen? ¿Qué son? ¿5, 10, 50? No, seremos unas... En el grupo WhatsApp que es como al más... Unificado. Sí. Que también surgió a partir del grupo de Facebook. Seremos unas 15, 20 más o menos. Pero yo sé que hay más chicas también que aún no las... Pasa que hay muchos que por ahí o tienen vergüenza o no se animan, entonces es como que... Las del grupo somos las más encaminadas por ahí. Claro. Y además solo somos mujeres en realidad. Sabemos también de un montón de varones en la ciudad que están apoyando el proyecto. Así que somos bastante más. Y bueno, de a poco. Sí. La última. ¿Y cómo se hace para... No sé si la palabra es convencer al otro, pero tratar de persuadir de que los argumentos que ustedes gimen son los más valideros en esta discusión? Qué pregunta es difícil. Sí. Nada de eso que es una cuestión de salud pública. Y como dije anteriormente, lo único que se logra teniendo no la clandestinidad es la conciencia tranquila, pero es no hacerse cargo, es no hacerse responsable de lo que sucede. Y bueno, tenemos como ejemplo a países vecinos como Uruguay, que después de la legalización se disminuyeron 6.000 abortos por año, porque lo que, digamos, el impacto de las políticas públicas que se desarrollan sobre educación sexual son muy fuertes. Y bueno, el acompañamiento que se hace de las mujeres que quieren realizarse un aborto es muy bueno, digamos. Y bueno, claramente es otra cosa cuando una mujer va al hospital y está acompañada que cuando va y se la rehuye o se la criminaliza, claramente. Gracias.